aquí. Y en el fondo, yo sabía que tenía que enfrentarme a la verdad. ¿Y piensas, piensas buscar a tu otra familia? No sé, no sé, Axel, no sé qué hacer. Pues creo que mi mamá y mi abuela merecen saber. Aunque si ya lo ocultaste tanto tiempo. Ay, amor, estás metido en un problema. Y de paso ya me metiste a mí también. Perdón, Axel, pero eres el único en el que puedo confiar. Si sabes que cuando mi abuela se entere, te va a querer matar, ¿verdad? Ya sé que mi papá fundó la panadería. Ya lo sé. Entonces, ¿vas a dejar que una tradición de los córcegas se pierda? A tu mamá le costó mucho mantener este negocio en pie. A mí también me costó bastante. Ah, a ti, a ti. A nosotros. A nosotros. Ahí está. No puedes andar de flojo. El pan no se puede hacer solo. ¿No puedes entender que estoy deprimido? Yo también estoy deprimida, Eugenio. También extraño a mis hijas. Pero todavía nos tenemos a nosotros dos. ¿Nos vamos a dejar morir? No, señor. Todavía somos un matrimonio. ¿Nos amamos o no? Sí. Entonces, tenemos que sacar fuerzas para salir adelante. ¿Qué va a seguir haciendo el pan a nuestra gente? Nuestros hijos ya tienen sus vidas y no se van a hacer cargo de esta panadería. No sé. No sé. No sé. Todos, mira. Mira. Pero tú no puedes hacer eso. Yo sí puedo. ¿Qué? Yo lo podría hacer hasta con tu cabeza. Por Dios. Claro que sí. ¿Por qué no sería un mejor? El Munchi es Scorsese. No, no, no. Ese. El de los circulitos. Tiene cara de Scorsese. Tiene cara de Munchi. No, no, no. Hay un entorno. Hay un entorno. Hay un entorno. Se les acabó el lince. No, 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 no. Mira, me acaba de mandar otro mensaje. Y urgenos alebrijes empacados para mañana, Gabriel. No, tía. Frida, ya tuvimos tu premio. ¿Otro? Otro día venimos tú más calma, ¿va? Sí, va. Va, va, va. Yo estoy totalmente de acuerdo, capitana. Osita, tenemos que ser responsables. Venga. Pero, por supuesto que da tiempo de comprar otra pulsera Munchi. No hay dinero, Gabriel. Bueno, pero nos da tiempo para una selfie. ¿Y se la manda mi mamá? Cinco selfies, Osita. O hasta más. ¿Están listas? Sí. Muy bien. Una. Dos. Una. Dos. Una. Dos. Bueno, ya, 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 ya. Vamos. Ya, ya. Sí, sí, señora. Sí. Vamos. Su lado, Frida. Acábatelo. Salen dos aguas especiales para este par de caballeros. Ja. Oigan, chicos. Ya no tarda su plato fuerte. Espero que les gusten mis platillos voladores. Aprovechito. Ja. Oye, tu papá es muy cool. Mi papá ni cocinaba. El mío cocina muy rico. Pero mi mamá no sabe cocinar. La mía tampoco. Se la lleva en el trabajo. Igual la mía. Pero es la mejor del planeta. La mejor. Oye, tu papá y tú me caen muy bien. Igual tú, Sebas. Gracias por defenderme. De nada. Oye, ya sé lo que se siente que tu mamá no tenga tiempo de ir a tus cosas. Los dos ovnis están a punto de estrellarse. Los pilotos David y Sebastián son expertos en control de naves. Y gracias a ellos logran aterrizar en el planeta Opa. Gracias, papá. Ey. Oigan, después de sus hamburguesas prometo ir a Marte por el mejor lado del universo. Qué rico. Sí. Bueno, a comer, a comer. Vamos con papá. Ven. Dile, papá, ¿dónde estás? Mi amor, pensé que llegabas tardísimo. Ya sé, mi amor. Yo también, pero mañana empiezo a las 7 de la mañana. ¿Me ayudas? Uy, uy, uy. Hola, hola, preciosa. Ay, no sabes todo lo que tengo que contarte. Ok. Ya le toca su siesta. Va, yo la duermo. Sí. Bien preciosa. ¿Dónde está el niño más guapo del mundo? Por fin te puedo abrazar, mi amor. Te extrañé en la escuela, mami. Yo a ti, mi amor. Pero tu papá me enseñó todo por el celular. Y eres el mejor, ¿eh? Sí. Oye, ¿y quién es nuestro invitado? Mucho gusto, señora. Soy Sebastián. ¿Mucho gusto? Dime, Julieta, que si no me hace sentir muy grande. Ok, Yuli. ¡No! No le gusta que le digan, Yuli. Oye. ¿Ah? Te tengo que decir algo, ven. Ok. Ya venimos, coman bien, ¿eh? Disfrute las hamburguesas. Oye, tu mamá siempre está como en cámara rápida, ¿verdad? Casi siempre. Me encanta que Dave esté haciendo más amigos. Sí, está padre. Oye, yo también te quiero contar algo. Sebastián golpeó a otro niño por defender a David. ¿Cómo? ¿Molestaron otra vez? Sí, pero no te preocupes que ya todo está resuelto. Bueno, ¿y tú? ¿Qué me querías decir? No, no, no. Pues yo, para empezar, no debí de haber salido de la casa hoy. No sabes todo lo que pasó. Oye, pero a ver, antes que nada, dime. ¿Tienes una prima, tía, familiar que se llame Susana Corcega? Que yo sepa, ¿no? ¿Por? Porque así se llama mi nueva jefa. ¿Cómo? Está bien el encaje, pero no tan ancho, hijita. Ay, perdón, perdón. Yo adoro a Sebastián. Oye, pero cada vez tiene más problemas. ¿En dónde está? Se fue a casa de un amiguito a hacer la tarea. Yo tengo que regresar a mi local, hija. Bueno, ¿quién es ese compañerito? ¿Ya conoces a los papás? Bueno, al papá. Ajá. Se llama Robert Cooper y vieras qué agradable y qué educado es. ¿Por qué no aprovechas para pasar por él, hija? Y le suele a dirección. Ya me voy a mi negocio. Voy a tomar. Gracias, mamá. Después, hijita. ¿Esperamos a alguien, amor? No, mi amor. ¿Quieres que ya abra, mamá? No, 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 mi amor. Tú no debes de abrir la puerta. Acábense sus celados y luego hacen la tarea. ¡Julie! Esto es un milagro. Ya ni me acordaba de tu cara. Mamá, he tenido un día de locos. No es momento para reclamos. Y no me digas, Julie. ¡Julie! Es que todo el mundo es importante para ti, menos tu propia madre. Yo no tengo ningún espacio en tu agenda. ¡Ay! ¡Mi niño hermoso! ¿Sabes qué? Siento como que tengo siglos sin verte. ¡Ay! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Ay! Te dije. Nada, nada. Te dije que me dejaras a mí. ¡No! ¡Sí, pudo, mire! ¡Ay! ¡No! ¿En qué voy a quedar yo? No sirvo ni para cambiar un poco. ¡Ay! No te vas a ser menos hombre por eso. A ver. ¿Y yo? Yo no puedo. El foco. ¡Ay! El foco. El foco. Espérame, espérame, espérame. ¡Ve rápido! ¡Cuidado! No te vayas a caer. No, no, pero rápido. Voy, voy, voy. ¡El foco! Aquí está. Es que a tu edad una cirugía es muy peligrosa si te caes. ¿Y sigues con la edad? A ver. ¡Ay! ¡Un calabre! ¡Un calabre! ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eugino! ¡Tatito, no! ¡No! ¡Me vas a tirar! ¡Ay! ¡Eugino, me salgo peinando! Necesito ir con sus papás. ¿Qué pasó? Les tengo que preguntar si conocen a una Susana Córcega. Oye, ¿te pasó, David? La puedo incluir en su árbol genealógico, ¿no? ¡Qué gracioso, Robert Cooper! ¿En serio no conoces a esa mujer? Es que no tolero estar con ella más de dos minutos. No, mi amor. ¿Me acompañas? No puedo. Tengo que ir con Octavio a ver lo de un caso especial. Bueno, entonces te doy una ventona al hospital y le pedimos a mi mamá que nos ayude un ratito con los niños, ¿sí? Me gusta. Me gusta la idea. ¡Ay, hermano! ¡Ay, no le atino! ¡No, claro! Yo creo que te encogiste. Por eso dicen zapatero tus zapatos. O sea, panadero a sus cuernos. ¿Qué? A sus bolillos. ¡Cuñado, ¿qué hacen? ¡Cuñado! A ver, a ver, les ayudo. ¡No, no, no, no! ¡Cuñado! ¡Cuñado, cuñado! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡Ay, qué pequeño! ¡Cuñado! ¡Cuñado, cuñado! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Mira nada más! ¡Ah! Perdón. ¡No, no, es que ya no estás para estas cosas! A ver, del foco. Ahí está arriba. El otro. Ya está, listo. Ya está. ¿Ves? 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 ¿No era tan difícil el problema? ¿Es tu edad? Ay, mi edad. Hablan la recién nacida de la casa. Nada, gugu. Lleguen mal momento, ¿verdad, cuñado? No, es que... No, es que yo hablo muy buena noticia. Hay alguien interesado en el departamento. ¿De verdad? Sí. ¿Sabes qué fue eso? No sé, creo que sí, una familia o no sé qué, pero... ¡Ay, ahorita! Ya tenemos a alguien que lo hagas. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Todo el mundo tiene un jefe, Julieta. Y la gran mayoría no son como queremos. Pues es que ¿para qué existen los jefes? Solo estresan y complican la existencia. Sí, pero te recuerdo que tú también eres jefe. Así que cuida lo que dices. Es que lo mío es distinto. Es distinto. Susana se apareció así, de la nada. Pero sí. No seas atrabancada que vas a chocar, Julieta, por favor. No, no voy a chocar, Robert. Estoy manejando yo y manejo mejor que tú. Tengo impotencia, coraje, tristeza, todo.